El río de Petalán crece cada vez más a causa de las lluvias en la región, aunque moderadas podrían aumentar en los próximos días de acuerdo con los servicios meteorológicos oficiales. En este contexto, los trabajadores de las obras del borde del río de Petalán esperan que las lluvias no afecten el trabajo que llevan avanzado y les permitan terminar como nos cuentan los ingenieros encargados de la obra. ¿Cómo van las obras? ¿En qué porcentaje están? Estamos como en un 70%. ¿Qué tal va? ¿La lluvia no le está ganando? Pues entre sí y entre no. ¿Cuál es su mayor preocupación ahorita? La mayor preocupación que se desante todo el aguacero para acá. ¿Qué pasaría si ahorita llega una creciente? Pues nos baja la torre a todos. Se lleva el bordo. ¿Se lleva todo el bordo? Sí, se lleva todo el bordo. La ventaja es que como ya se protegió la parte más vulnerable, se puede decir, es de aguas arriba hacia aguas abajo, entonces el golpe de agua se presenta en aquella curva que se ve, no sé si por ahí la toman. Entonces, posiblemente acá lo único que haga es que vaya socavando, pero eso mismo se puede rellenar. Entonces ahorita lo que estamos haciendo, estamos duplicando la acción de trabajo para tratar de que el agua no nos gane. Pero ahora sí que nada es impredecirme. ¿Qué tanto aguanta de presión de agua en la hora? ¿Qué tanto aguanta? Mira, mientras no rebase esta rasante, el caudal del río, yo creo que va a aguantar. Si llega a rebasar, por lógica, pues se va a empezar a socavar y se lo va a llevar. Entonces es un proyecto a esta rasante, pues. Si no llega a haber lluvia, no llega a haber una creciente, ¿cuánto tiempo tardarán en terminar la hora? Yo creo que un mes y medio. ¿Un mes y medio ya estaría completo? Ya estaría completo, sí. Si no es que en un mes. Sí, todo está que el agua nos permita trabajar. ¿De aquel lado no se va a hacer nada? La verdad es que conozco. Sinceramente nosotros estamos trabajando sobre esta margen, sobre la margen de este derece del río. Solamente. La madre naturaleza no respeta a nadie y es muy caprichosa. Queda en la voluntad de los cuatro elementos el final de esa historia. Informó para hacer estas noticias, gritando. Císcalo, Císcalo, Díaz Lopanzón, Abel Hernández. De lunes a viernes, 8 de la noche.